Hoy viernes también se reinauguró el mariposario ubicado en el Zoológico Nacional. La rehabilitación de este espacio se logró gracias a la donación de 3.110 dólares realizados por Escazán. Este fondo se recaudó en un evento llamado Perro Cross. Se mejoraron áreas del mariposario que alberga 14 especies de mariposas, como la monarca, que viene desde Canadá. El ingreso al mariposario tiene un precio simbólico de 20 córdobas y se encuentra dentro de las instalaciones del Zoológico en el kilómetro 16 de la carretera a Masaya. Agradecemos por la información a nuestra colega Reza Ye Álvarez y las imágenes que ustedes ven son de Lisa Villagra.